Será hasta marzo de 2012 cuando el Ayuntamiento de Bacalar pueda contar con un cuerpo policiaco municipal, reveló el director de la Policía Municipal Preventiva del Ayuntamiento de Bacalar, porque dijo, continúan las evaluaciones del personal que formará el grupo. El dato todavía está en proceso y eso, por las últimas informaciones que hemos tenido por el encargado del C3, probablemente podamos conformarle hasta febrero o marzo del siguiente año. Detalló que los elementos que ya estaban contratados deben presentar el examen de permanencia, incluyéndose. Son exámenes toxicológicos, tanto de orina como de sangre, examen médico, evaluación de carácter rental, visual, toma de huellas, grabado de voz y pruebas de carácter psicodométrico, además del examen poligráfico. Entonces, para poder exigir, tenemos que ser los que somos jefes de las corporaciones policiacas los primeros en dar el ejemplo. Dijo que son importantes los exámenes que se realizan a quienes pretenden formar parte de una corporación policiaca, pero también el tiempo de respuesta debe ser más ágil para poder hacerle frente a la delincuencia que se presenta en Bacalar. Para Notivision, Claudia Martín.